Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Hoy estaremos con ustedes, Fernando Palomo, quien les habla y mi estimado colega de tantos años y partido, Marito Kempes. Hay mucho en juego en este partido por un lugar en el Mundial, claro que sí señoras y señores a prepararse. Perú desafía a Venezuela. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase del grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. ¡Vamos! 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 Este es el equipo que hoy tiene pendiente a todo Perú. Dame mucho, mediocampistas, y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1, parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio, y uno solo adelante. Pobrecito. Ahora, Marito, los jugadores de hoy cambian de equipo como se cambian de calcetines, ¿no? Bueno, ojo, Fernando, que hay algunos jugadores, o exjugadores, mejor dicho. Conozco uno que empezó en Argentina y terminó en Indonesia. Este es el equipo visitante. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. Habrá goles, porque eso es lo que busca. Arranca Perú moviendo la pelota y nos ponemos las pilas. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Se puede venir la diagonal. Yosimar Jutun. Yosimar Jutun. Este es bueno, parece buena. ¡Esto entró! Y este gol no va a contar la bandera levantada. Sí, señor, viene el asistente, ¿eh? Ahí vemos de nuevo por qué el árbitro levanta la bandera. Sí, estaba adelantado. Rincón. Darwin Machís. Aquí con esto lo ganan. ¡Ya está! Llegó el primero. Una linda manera de arrancar un partido. ¡Gol! Señores, lo que ha hecho el venezolano es para aplaudirlo. ¡Qué definición maravillosa! Y es que seguimos con el partido 1-0. Yosimar Jutun. Renato Tapia. ¡Qué lindo que juega en el fútbol! ¡Sampón! ¡Gran centro! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Salomón Rondón. ¡Qué buena pelota metido! ¡Todavía tiene oportunidad para cruzarla! Ahí ve el cabezazo amarito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver agarrar. ¡El peluche le tiraron! ¡Un peluche! El balón regalado por los peruanos. ¡Gran centro! André Carrillo. André Carrillo. La foquita Farfán. ¡Sigue sin parar! ¡Gánate Rino! Renato Tapia. Ahí está Perú, señoras y señores. ¡Avanza Perú! ¡Rincón! Genera una buena oportunidad. ¡Atento! Puede ser y está. Bien arquero, pero sigue en juego. ¡Rinco! André Carrillo. André Carrillo. ¡Le metió coña el disparo! Pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte. Pero el intento fue bastante bueno. Se le derramó la copa a la virotinto. Y le da nomás. Hace bien cortando la jugada. Llega muy bien a reventarla. ¡Avanza Perú! ¡Rincón! Si la pelota la tiene este equipo, el rival no... ¡Gran Tapado del Arquero! ¿Has visto eso, Rolando? ¿Y en qué momento este Arquero es un monstruo? Va la pelota desde el córner a la olla. Balón interceptado. No han completado la jugada. Al víncula. Ahí va avanzando con la pelota. Esto puede terminar en gol. Se le fue la pelota. Apenas 1 a 0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. ¡Arrenca! ¡Arrenca! Venezuela da comienzo en la segunda parte. Perú que entrega la pelota. Perú que la va a jugar desde el costado. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Calentamos la garganta. Empezamos a gritar, Rolando. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya lo empataron, sí señor! Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito. Hizo todo y hasta lo definió. Y la pizarra por ahora, 1 a 1. Yosimar Jutun. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Una fantástica intervención. Una entrada limpia. Se van a la contra. ¡Uy! Se terminó la contra. Le queda todavía media hora el compromiso. Roberto Rosales. Uno se la pasa el otro, el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno. Así están, jugando nada más. Este puede ser un tiro de esquina que ilusione a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Tsunami de oportunidades en el área. Se ha cruzado y tapa. Llega cortando bien y recupera. Yosimar Jutun. Advíncula. Muy buen pase entre línea. Gran visión. Yosimar Jutun. Yosimar Jutun. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡No paró! Si bien es cierto que es éxito del equipo contrario de aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos. No atinó ni siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Se le derramó la copa a la vino tinto. Buena intercepción. Buena intercepción. Buena intercepción. ¡Suscríbete al canal! ¡Buen cintro! A ver si lo empatan desde el córner. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. ¡Córner al corazón del área! Se les acaba de escapar una posibilidad. ¡Sancrierco! ¡Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido! Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por títica. ¡Peña! ¡Está gol! ¡Gol! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador. Mirá, lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol era para mandar una Siberia. Estaba muy cerquita del arco. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Yossi, Mario Tun. Miguel Araujo. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! ¡A ver en qué termina esto! Buena defensa en el fondo. ¡Ese es el pitazo final! Cada resultado es importante más cuando se ganan, Mario, pero tendrá que analizar el técnico, los jugadores, lo que han hecho bien para ganar y que en el camino también hubo errores. Muchos errores en un camino donde este equipo no debería pasar tantas penurias. Un equipo muy competitivo, pero que últimamente le está faltando ese toque final para terminar bien los partidos. Este es bueno, parece buena. ¡Suscríbete al canal!